El debate era sobre el contenido del dictamen. Bueno, yo vine a discutir que el PRI y una expresión del PRD, 11 senadores, se habían puesto de acuerdo para modificar el endeudamiento en 2013. ¿O me equivoco? ¿O me equivoco que hubo una aprobación por parte de integrantes de la Comisión de Hacienda que forman parte de la bancada del PRD? Porque las sociedades que avergüenzan son las que tienen mala conciencia. Están en su derecho de hacer acuerdos con una bancada o con otra. Están en su derecho de pactar con el gobierno. Están en su derecho de redactar sospechosos transitorios donde se prevén asignaciones presupuestales para el Estado de Guerrero. Están en su derecho. Pero eso no significa que sea correcto. Eso no significa que sea legítimo. Eso no significa que ustedes no tengan que venir a rendir cuentas sobre lo que acordaron. Porque este debate parlamentario se trata de eso. De hacer públicos las posiciones de cada uno y que los ciudadanos puedan saber y conocer qué posición tomó cada partido político y cada senador en lo individual frente a una reforma de esta naturaleza. Sí, señor Riospiter, es deber de sus compañeros senadores decir que usted logró un transitorio en el que se establecen asignaciones presupuestales. Que usted logró en esta negociación una serie de recursos. Y usted dice, señor Riospiter, que el PAN viene a defender privilegios. A eso vengo a responder. ¿Por qué el otro no lo voy a responder? Porque se ve que usted no conoció los acontecimientos. Dice usted que el PAN viene a defender privilegios. Entonces, si usted considera que defender la deducibilidad de las prestaciones de los trabajadores es un privilegio, con mucho honor y con mucho orgullo venimos a defenderlo. Si usted cree que defender la industria que genera millones de empleos bien pagados en la frontera es venir a defender un privilegio. Sí, senador, lo venimos a defender. Si usted cree que venir a defender a la industria maquiladora y a los empleos que genera es un privilegio, aquí estamos para defenderlo y damos la cara. No nos escondemos, senador Riospiter. Lo hemos dicho durante muchos días. Yo podría venir a cuestionar, por ejemplo, la configuración técnica del impuesto al dividendo. El hecho de que no se comprendan los dividendos por los recursos gestionados. Y solo le quiero recordar en esta tribuna, senador Riospiter, que para acusar a algún compañero se deben tener las pruebas. Para hacer eco de acusaciones no solamente se requiere valor en la tribuna o tener la ocasión de hablar en esta tribuna, se requiere también conocer los hechos. Un hecho como la francachela en la que usted estaba el 13 de septiembre, mientras Guerrero estaba en plena lluvia. Gracias. 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 Gracias.